El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha reclamado un pacto de Estado para la reforma de la justicia que permita afrontar en España todas sus carencias y dificultades. Una petición que ha hecho en la inauguración del Duodécimo Congreso Nacional de la Abogacía, que se celebra del 8 al 11 de mayo en Valladolid. Nos anima a todos a sumarnos hoy a la petición reiterada del Consejo General de la Abogacía sobre la necesidad de lograr un pacto de Estado para la reforma de la justicia que permita afrontar en España desde el máximo consenso profesional, político y social los problemas de las carencias y dificultades de nuestra Administración de Justicia. Herrera también ha señalado que a su juicio la sociedad española no conoce, no valora ni agradece lo suficiente el trabajo que desempeñan los abogados para resolver problemas cotidianos de las personas y ha hecho una mención especial a la labor del turno de oficio. En particular es evidente la necesidad de poner en valor la función de las abogadas y abogados que participáis en el turno de oficio haciendo posible para todos ese bien social que es la justicia gratuita. Bajo el lema Fuimos Presente Somos Futuro la cita reúne a más de 2.000 abogados y 260 ponentes un encuentro que ha ocupado el 100% de las plazas hoteleras de la ciudad y cuyo impacto económico se estima superior a los 2 millones de euros.